Saludos, bueno en este video nosotros vamos a mostrar como a través de un potenciómetro logramos controlar la intermitencia en el encendido de los leds, a continuación ustedes pueden ver el código que se ha utilizado para poder controlarlo y todo lo que está relacionado al sketch de este proceso, así que para poder observar vamos a comenzar la simulación en donde nosotros podemos ver que nuestros leds están parpadeando simultáneamente a cierta velocidad controlada por el potenciómetro, que esta se ve reducida cuando nosotros movemos o regulamos dicho potenciómetro, por lo que como se puede observar el sketch funciona correctamente, dentro de el aquí nosotros definimos los pines, el pin analógico para el potenciómetro que está acá, sale de la salida análoga a cero y así sucesivamente nosotros podemos ver como hemos ido definiendo las variables respectivas para poder controlar esto, para mencionar que debemos leer el potenciómetro a través de este código que lee la entrada análoga y así sucesivamente a través de también este código nosotros podemos mapear el valor del potenciómetro a un rango adecuado, con este rango es que nosotros logramos controlar la intermitencia a determinada posición del potenciómetro y bueno como ustedes saben son intermitentes hay que definir un encendido y un apagado de los mismos, así que bueno este ha sido el video para que pueda quedar demostrado la intermitencia de 5 leds controlados por un potenciómetro, espero les haya servido, si dicen el código por acá queda para que ustedes lo puedan utilizar en sus respectivos trabajos, saludos